Gracias señor Presidente, y me querría referir a los avatares que tiene la política. Por ejemplo, me extrañó y me alegra mucho que el hijo de un líder del Partido Nacional como Wilson Pereira Aldunate se haya ido al Partido Nacional y se haya afiliado al Partido Comunista. Me alegra mucho, estuvo muy bien. Por otra parte, señor Presidente, quería decir que hicimos una intervención el día 21 del 10 del 2016, la retiramos el 11 de noviembre del 2016, y ahora con la visita de los dirigentes de la Plana Mayor de OPP a Blanquilla y La Paloma, surgió el tema nuevamente. Y he referido al camión barométrica que ante la gestión de algunos ediles encabezados por el edile Scott, que consiguió una entrevista con el presidente de OCE, OCE donó ese camión que ustedes ven ahí para que trabajara en Blanquilla y La Paloma en planes sociales, para vaciar los pozos de la gente que no tenía recursos para pagar barométrica, y de esa forma que no se llenaran y que esa agua no saliera para la calle convirtiéndose en agua servida, que es lo que pasa ahora, y que también iba a atender a Molles y le daban los números. Bueno, y increíblemente la Intendencia lo devolvió. ¿Por qué lo devolvió? Las razones que escribió. Porque había que construir una pileta de cantación, pero esa pileta la construye Medir en todos los grupos de viviendas que hace. No es una excusa. Bueno, pero lo que quiero decir es que a los vecinos de Blanquilla y La Paloma, que ante gestiones de presidencia local de frente, se habló con el presidente de 12, Milton Machado, y se comprometió a mandar nuevamente una barométrica, pero con la condición de que antes se hiciera la pileta de cantación. Es decir que la posibilidad está, está la voluntad política del Intendente que haga la pileta de cantación para que esos vecinos de Blanquilla y La Paloma puedan vaciar sin costo, reitero, sin costo en un plan social, sus pozos negros. Esperemos que el Presidente, perdón, que el Intendente acceda a hacer esa pileta que no es nada del otro mundo y que los vecinos se puedan ver beneficiados con este plan. Por otra parte, señor Presidente, no veo la hora, pero estoy estimando, que algunos actores políticos locales últimamente se han preocupado por las aguas servidas del barrio Barona, pero se ve que van poco por ahí, digo, porque este tema se trató en la administración pasada, se trató en la administración pasada y se realizó una entrevista con la presidencia de OCE. OCE estableció en ese momento una solución parcial que fue sacar un caño, un campo afuera, porque reventaba en la calle, se reventaba en las casas del saneamiento. Era muy precario, construido por la Intendencia también, vamos a decirlo. Y en ese momento se estableció lo siguiente, que esa era una solución parcial y que cuando en el próximo periodo, con un nuevo presupuesto, se iba a hacer la obra que ya se adjudicó a la empresa Bici Sociedad Anónima, que va a hacer una ampliación del saneamiento en donde van a instalar caños de 145 milímetros a lo efecto de que pueda dar abasto y sacar toda esa agua y se va a conectar con los ramales principales que van hacia la planta que está en Villa Guadalupe. Por lo tanto, ese tema ya viene trabajado desde muchísimos años de la legislatura pasada y estaba en carpeta, no sé, pero digo, claro, como hay muchos oportunistas, ahora han salido dos o tres actores políticos a apropiarse de esa gestión que ya estaba hecha, digo, de la legislatura pasada. Y tal es así que reitero, por si no lo entendieron quienes andaban en eso, fue adjudicada la obra Bici Sociedad Anónima. Esto es simplemente para aclarar porque hay mucha gente que le gusta saludar con sombrero ajeno y nosotros tenemos que aclarar a todo el mundo cómo realmente sucedieron las cosas. Muchas gracias.